La Guardia Civil ha detenido en Toledo a cinco personas por la venta de cachorros con enfermedades como el parvovirus, un virus que hace a estos animales perder la inmunidad maternal, por lo que mueren a los pocos días. A los detenidos se les imputa los delitos de maltrato animal, falsedad documental, estafa y pertenencia a organización criminal. Se investiga también a otras tres personas por su presunta vinculación a este grupo. Los perros recién nacidos venían con la edad falsificada de origen, siendo más jóvenes de lo indicado en el pasaporte, debido a que la normativa europea impide que puedan viajar con menos de tres meses desde su nacimiento. Los cachorros de perro necesitan en sus primeras semanas de vida la leche materna que les proporciona inmunidad y anticuerpos frente a este tipo de virus. Al llegar a las tiendas con tan corta edad, muchos de estos animales no tenían capacidad de defensa al haberles retirado la leche materna, con lo que enfermaban y morían. Los registros se realizaron en tres tiendas de animales y una clínica veterinaria de Seseña y Casa Rubios del Monte. Se calcula que hay unos 500 afectados por la compra de alguno de estos animales. Los agentes han recogido hasta 35 denuncias relacionadas con estos hechos.